Él es Benito, la jirafa del parque central. Es una joven jirafa macho de 3 años de edad, y su nombre científico es jirafa camelopardales reticulada, un poquito difícil de pronunciar la verdad. Es el animal terrestre más alto que existe. Benito mide 4 metros con 30 centímetros, y puede llegar a medir hasta 5 metros con 80 centímetros de altura. Pero su llegada a la ciudad ha destatado polémica entre los juarenses. Como todos sabemos, el clima en Juárez es muy extremo, y esto despertó la preocupación de miles de juarenses que han manifestado su desacuerdo con la estancia de Benito en la ciudad. Incluso, han tomado la iniciativa de reunir firmas para su traslado a otro lugar, en donde ellos afirman tendría las condiciones que una jirafa necesita para una vida saludable en cautiverio. Esto después de que circularan fotos donde se observaba a Benito intentando reflejarse del abrazador sol de Juárez. Y como respuesta ante la preocupación de los juarenses sobre el bienestar de Benito, las autoridades han afirmado que se quedará en Juárez de manera definitiva. Además, recientemente se dio a conocer una inversión de cerca de un millón de pesos, con la que mejorarán el espacio en donde vive. Estas obras comenzarán hasta el próximo mes de julio, y consistirán en crear una rampa que facilite la atención médica de Benito, así como la calefacción del hábitat, ya que de acuerdo al administrador del parque central, Rogelio Muñoz Sapien, el frío sí representa un peligro para Benito, mientras que el calor por naturaleza lo podrá resistir. El ya está con nosotros, eso es un hecho. Y pese a las diferentes opiniones dentro de la comunidad juarense, hagamos lo que esté en nuestras manos. En cada visita ofrece las zanahorias, a Benito le encantan. Recuerda que las jirafas son estrictamente vegetarianas. Vivemos y respetemos la vida.